Buenas chicos y chicas, bienvenidos al capítulo número 12 de Roomhack Squad Bueno, capítulo 12 entre comillas, ya que quería comentaros una cosilla Este capítulo no vamos a tocar ninguna room, ni vamos a roomhackear ni nada Pero me sentí en la obligación de preguntar esto más que nada por la comodidad a la hora de grabar Y es que quería saber que os gustaría más que hiciera Que hiciera lo que estoy haciendo hasta ahora, comentar mientras roomhackeo Es decir, por ejemplo, estar haciendo un mapa o estar insertando un sprite y ir comentándolo Grabar como roomhackeo sin hablar y después fuera de cámaras comentarlo para que todo sea más fluido y quede mejor O roomhackear fuera de cámaras y después en el segundo vídeo del día, que sería el vídeo de desarrollo, mostraría todo lo que he hecho Entonces nos centraríamos simplemente en ver de manera muy rápida el proceso o directamente ver el resultado Entonces los vídeos quedarían mucho más comprimidos, tendría mucha más libertad para roomhackear Ya que no tendría esa presión de, Dios mío, inmortal, tienes que hacerlo bien porque si no, si lo haces mal tienes que pausar Y si pausas, bla 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 bla, y no tengo esa incomodidad O sea que votad dependiendo no solo de lo que me convenga a mí, sino de lo que os convenga a vosotros Si queréis ver cómo hago las cosas, me lo podéis decir y yo directamente lo hago y ya está Es decir, básicamente, me vais a dejar hoy por aquí por los comentarios qué opción preferís más La primera, que sería hablar mientras roomhackeo La segunda, que sería grabar como roomhackeo y después fuera de cámaras grabar el audio Y la tercera, que sería enseñar directamente lo que ya he creado, enseñar el script o algo así Que sería como una especie de diario, iría mostrando el proceso del hack Y de vez en cuando me saltaría algunas cosas para no mostrarlo todo Si no ya realmente no tendría gracia jugar al juego Así que bueno chicos, eso ha sido todo, espero que aumentéis, que lo dejéis por aquí abajo todo lo que os he dicho Y nos vemos en la próxima, adiós Chau